Música 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 Bueno, empezamos, ¿vale? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Bueno, el contrato de un servicio municipal de mantenimiento a zonas verdes y a cabo de la ciudad lo firmamos en el día 1 de marzo por el contrato y tiene numerosas novedades y entre ellas una de las que consideramos más importantes es la elaboración del plan de arbolado de la ciudad también se trata de arbolado de la ciudad y también el plan de gestión de arbolado de la ciudad. Esto lo tiene que hacer en el primer año, en el plazo que estamos manejando y es un índice de arbolado con otros labores para la elaboración de ese plan. Por contar un poco con el plan de arbolado, es un documento de extremada importancia porque ahí va a marcar la estrategia a medio y largo plazo de la conservación y también la ampliación muy importante del patrimonio de los árboles de la ciudad de Cala. Actualmente, pues, están unos 10.000 ejemplares en la ciudad y es importante que su mantenimiento y conservación, pero también va a ser muy importante su ampliación y eso es importante porque las ciudades tenemos un consejo enorme ante el cambio climático que estamos viviendo, de eso también vamos a hablar esta tarde. Y bueno, aunque se escuchan muchas veces, muchas voces, ¿no?, que hablan sobre las posibles molestias que generan el arbolado en la ciudad y nos llegan muchas veces quejando los dos tipos, desde la suciedad que genera en mi calle o encima de mi coche hasta que no me entraron con la ventana, esto no es nada comparado con los beneficios que genera el arbolado en la ciudad. O sea, poniéndolos en una pedaza no es nada comparado ni siquiera los peligros, los posibles peligros que puede también tener el arbolado diario. Los beneficios, pues, los sabéis y, bueno, al ver a alguien ahí abaricándose, está yendo la temperatura que tenemos todavía, el exágeno para el ámbito, el reján que hemos vivido y lo que nos queda todavía por venir, pues, un arbolado bien cuidado que está en la ciudad de calle, nos va a permitir que tengamos una temperatura más suave, que tengamos un área más limpio y más purificado y, sinceramente, que la vida, como lo que nos tenemos en nuestro planeta, pasa en gran parte por el cuidado y mantenimiento de nuestros árboles y la creación de lo que nos va a pasar en el mundo. Además, la creación de arbolado diario es algo que va a hacer día a día, estamos hablando de 5 y 10 años, que nos va a decir cómo estamos arbolados actualmente y cómo lo tenemos que ir manteniendo, además, según el tipo de población, en diferentes talles, en diferentes plazas de la ciudad, en diferentes parques, y qué mantenimiento vamos a tener que ir siguiendo. También cosas importantes como los protocolos que tienen que seguir las obras urbanas en la ciudad para el mantenimiento y la migración de la arbolada, o qué tipo de gente vamos a aguantar en los próximos años, con qué puertas, en qué lugares de la ciudad. Todo esto, pues, imaginábamos, ¿no? Es una estrategia importantísima, porque, aunque llevamos mucho tiempo cambiando el paradigma del cuidado de la zona verde de nuestra ciudad, nos faltaba dar un paso más y en ello la planificación es importantísima, es la clave y de ahí la importancia de estos documentos. Ese trabajo tiene un recorrido, es un trabajo largo, y transcurren diferentes planos. Hay un plano que, bueno, el técnico y profesional y el especialista que ya se ha iniciado, con trabajos como el subjetivo de la ciudad de Cádiz, o el inventario del arbolado, que se está haciendo en la actualidad, por ejemplo, un equipo de profesionales. Otra parte importante es la formación del personal, de los operarios y los operarios, que trabajan todos los días en la zona verde de la ciudad, y con el arbolado de la ciudad, que también se ha iniciado ya, con el que verde pasa la formación, por ejemplo, la semana pasada estuvieron haciendo una jornada de boda con parte teórica y parte práctica. Y, por último, un plano muy importante es este de iniciar un modo, que es el de información a la ciudadanía y debate con la nueva ciudadanía, formación también, que también es importante que todas y todos sepan cómo comunicar con el arbolado de la ciudad y qué va a pasar en Cádiz en los próximos años, y lo iniciamos con esta mesa de patrimonio natural, que forma parte del Consejo Municipal, de Medio Ambiente y Movilidad. Así que, sin mayo, espero que resulte de interés y debo pasar la palabra a Luis Alberto Ríaz-Garriano, que es biólogo y doctorado en botánica, y biomecánica, y que tenemos el privilegio de ustedes. Yo creo que soy un inquieto así, no puedo preguntar. Disculpadme porque te hablamos un poco de nada, doy muchas gracias por toda España y tengo un mes un poco... ¿Se me ha ido? Sí. Vale. Primero, agradecemos a todos vuestra presencia, para que estén, si estén amigos, en un futuro. Y agradecer, para mí es un poco habitual, que haya una parte del equipo C5, que es el equipo municipal, parte del resto, y Juan Carlos, y a mí que resido un poco a su lista. Porque realmente este tipo de cosas suelen disgustar, ¿no? Y yo tengo un lenguaje más que más clara. Entonces, me encanta, que hay gente valiente. Bueno, es todo de las primeras sesiones que daremos, quizá, un garante informativo, un argumentivo, sobre qué se han hablado, qué significa y qué es importante un plan director. Porque quizá, abrimos, nos cambia la forma de ver lo que a mí cual ya hacemos, ¿no? A lo largo ya he dicho, como decía, antes de lo ciego, del territorio nacional. Al final, se repiten los mismos fracasos y los mismos defectos y los mismos problemas. Somos los mismos, somos los mismos. Uno dice, un millón, el otro dice, escoginé, pero eso no lo es. Uno hace un tercio o un árbol, uno de la zona cuadrada. Entonces, al final es, es mochar el campo. A lo largo del día de hoy, se da tiempo, preparé de montar un poco todos estos libros y hablar de lo que es el urban forestry o la urban forestry, no como casi infinita. Es decir, se habla de la traducción significa agricultura urbana, pero en realidad sería un poco el bosque del pueblo, el bosque de la ciudad. El bosque que nos va a hacer que estemos a gusto. Si os fijáis, durante años, tengo un 50 mil. Es que, bueno, os voy a decir que a mí yo le quiero creer que es un buen amigo y es el coordinador de la catedral de cambio climático dirigida por el pesado y él es el que explicará todo el análisis gráfico de la situación actual con respecto a la psicología climática de Cali y lo que se ha definido. Y por qué hemos hecho eso. Bueno, pues como decía, la situación de un plan director tiene mucho que ver con el confort térmico o con las sensaciones que vamos a tener y vamos a intentar recrear que no son más que las que harían antes. Si hiciéramos un poco de retroflexión a nivel de la catedral los minerales se sentaban en chingera y nada más. El confort era cargable. Es decir, no se sentaban en la leche. Y van a un sitio donde había agua o donde había árboles o donde había frutos que había recortado o donde había caza o un sitio de copijarse. Entonces llegamos a sitios fantásticos y al final nos convertimos en zonas que no son habitables, que no son vivibles. Y de esto liberan datos. Pero es una cosa que inquieta mucho. Y es cuando se habla del riesgo de la boca. Entonces esto lo hemos visto. No va a pasar mucho de dinero. Tuve el costo de plata. No sé si ya me han realizado que han muerto 2.000 personas en España en dos meses en dos meses por el cambio climático. O sea, por ejemplo, el dedicador según el momo según el Instituto de Estados Unidos. 2.000 personas en dos meses. No sé si sabéis que mueren en España en los últimos papers de investigación y en los últimos reportes de la Agencia Medialmente Europea entre el 2016 y el 2019 mueren entre 30 y 40.000 personas en España por la mala calidad de vida. Con 40.000 personas se ha obviado en víos con el COVID con los martarellos. En Europa son 300.000. El histórico de morir en España por árboles debe estar en torno a cuatro personas. El histórico. Esto debería darnos que pensar porque nos gastamos dinero no voy a decir cita de todo que nos gusta de Dios. Que no va a decir millón de euros en hacer planos de gestión para que todo esté perfecto cuando muere la gente por tropezarse por ganar. Porque ahí hay compromisas de difíciles y soluciones. No sé si si es todo lo que es. Os doy la idea que os voy a decir. bien. Lo que tiene sentido es que vayamos a sitios que son agradables. ¿No? Nos va a dar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puedo ir a ver con algo más? Voy, ¿no? ¿Puedo ir a ver con una de las preguntas? Así mejor. ¿Así? ¿Cómo vamos a ver? ¿Así? Así sabe. Fijaos, ¿no? Vamos a ver en este dibujo de Abateriaco el nacimiento de la ciudad en Mazara Vascosa y luego el espacio que le dice. Yo sé que es así. Yo sé que además solo tenemos un arma en pocos sitios bien porque no está lecino. Bien porque el decino dice yo soy un achavador soy más sanacionista. Yo quiero las armas pero el mío de enfrente me la pinta. Bien porque está en mi chica bien porque tiene riesgo bien porque va a tener para el viento porque no se le va a pedir 15 años porque no puedo tratar para nada y al final tenemos pues y esto lo puse pensando en que en la clase del hijo cuando alguien preguntó ahora que esto se puso en el reciclo cuando alguien me preguntó que él tenía la leche uno era el chico del decador pues no va a pasar con los sábados efectivamente le diríamos a nuestro pequeño mira esto también esto bueno son mensajes gigantes que a veces son armas altas y cuando uno habla de un bar forestry y habla del acolado y habla del confort y de la habitabilidad pues sí seguro que esto lo habéis decido si de alguna manera ya lo sabéis pero a lo mejor no lo tenemos definitivamente claro para defenderlo no sé si a vosotros esto me parece un buen parque os parece mejor eso desde luego que es el dinero los columpios van a ganar más si se me dais al niño con el truidad en el columpio pues igual se me dais pero esto no es raro ni esto es gestión esto es perder pasta esto es perder dinero y sobre todo perder tiempo porque un árbol grande tarda menos 30 años en el que y más en un entorno de fábrica como en un entorno antrópico con todo el año compactado alimentado no es peculable pero varios años o más entonces tener este tipo de árboles es perder tiempo y dinero eso no resulta el forestry y es lo que vemos no es cierto que usa ese parque que al menos vea los que hay ahí ¿sí? ¿son pedales? pues esto es bien donde todos los parques infantiles se ponen en zonas almoradas y por supuesto son con arena una arena que es lo que le tienen que usar los niños de algún país que es completamente internacionalizado de tu nombre y con este tipo de gomas que nosotros habéis pero las líneas temperaturas son bien tóxicas esto es un parque que nunca he ido a los sitios en este caso yo lo digo porque a mi mujer me duele personalmente yo soy de venir y un cuerpo de historia real y yo soy de venir es una forma de un árbol también mirad donde están los niños a la sombra de los edificios si alguien piensa que aquí hay árboles está confundido según la pava la sección de la 1 que es dedicada a la cultura un árbol es aquel que tiene al menos 12 metros de altura 12 metros de altura son cuatro tantas y 8 metros de pericción de cojo esto es un árbol al menos 12 metros y 8 metros de pericción de cojo ese tipo de árboles también usan los árboles pequeños que además están mal plantados y por eso están aquí y por eso que no tienen posibilidades algunas de proterar no son árboles que producen ningún bien cuando hablo de beneficios hablo de beneficios ecosistémicos y hablo de salud y hablo de evitar muertes de maturas son reducciones de 35.000 muertes son muertes de maturas eso significa que ¡jau! se muere alguien que no le toca esto es una punta esto es un parque a diferencia de ese significado esto significa que hay algo que es imposible plantar árboles porque es parte de las estrechas o porque es un gasto viejo o porque los beneficios son un que no es en el cuadro de los estados que no existe pero hacemos nuevos trazados que no puede convencer en el tanque es que está bajando con aceras 10.5 metros y un hecho de calip no sé hay 4 porque hay 7.5 metros pero no tienen un sitio para los árboles porque además tiran mucha hoja y eso es mucha luz eso es mejor aunque la cosa es sudamericana que se ha acabado muchos años de revolución la diferencia es un plan directo de una ciudad donde se ha decidido que los árboles tienen que estar caraceras de al menos 2, 3, 4 hasta 5 metros y en caso significativo en un pequeño pueblo de Madrid en que el plan directo lo ha hecho la gente del pueblo y entre todos lo han decidido con la mejor de las intenciones se lo pueden plantear en aceras con más de 5 metros no tienen ninguna se lo pueden plantear en 25 años o sea las buenas intenciones a veces no es suficiente aquí se han incorporado todos los árboles porque se había decidido que tenía que haber cuando vamos a la acera por la cercanía a la distancia a el edificio cuando a través de podas se pueden constituir árboles asimétricos los árboles no son problemáticos o tú eres un marido y esto le vuelvo sintiendo las tropas asimétricas eso es lo que libran los árboles es un error contínuo los árboles son de forma extremadamente plástica y elástica a cualquier variación lo que pasa es que solo podemos contarnos de la liga perdón solo podemos contarnos de forma de la liga entonces esto significa que conocen a los asimétricos separados de las bachatas y cuya copa esté en la forma más abierta de la calzada para que al final tengamos sobra y tengamos oxígeno secuestro de carbono metales pesados control de la liga pero un montón de cosas bien diversidad esto es un error nunca ni victorio esto es Nueva York así que entra a los árboles esto es España es el principio de España pero es que tendemos a estar en control absoluto porque estamos obligados a votar en el miedo y hay que podarse y se ve a la cara que nos vamos a tomar el producto de poda del consejo de lo veo ya no se puede arrepentir nos puede operar y el árbol mejor controlado es aquel que no se puede porque es el árbol seguro y que proporciona beneficios y técnicos como decía un árbol de 12 dedos y 8 de proyección de coma es un árbol que está en la ronda y que molesta porque no se ve el árbol sin embargo aquí viene la posibilidad de modificar un árbol o un tondo para no cortar ninguna sola rama edificios o calles o hogares históricos que o hay que proporcionan un suelo miserable y al final tenemos bolsays porque eso está completamente limitado o sea es porque los bolsays son hermosos el pan de la que tiene y eso así pues esto es lo que vosotros pensáis que es un día normal salió de lo que está allá esto no es una descarga de ser como se denunajado de la vida eso es lo que eso me pasa o está el macetero o está el riego o está la planta y salió de lo que cero esto no es sostenible dicho es negativo porque el mantenimiento está muy por encima de lo difícil de producir sin embargo tenemos que tener un símbolo a nivel histórico en los que no se pueden poner algo en lo grande porque no se ven en las pasadas es una reunión de la ciudad una de la ciudad y es la luz de la ciudad una ciudad orientada fantástica muy turística en julio mirad hasta la fe los días turísticos se ponen a la protección al cobijo ¿si? esto es el diente si no les hagan protección infantil creo que no hay una foto en la que tú ya que te corrías quitamos todos los árboles y lo ignoramos todo dejamos a los niños al sol que se jode que por un lado no se le paga en el tiempo lo que pasa es que la probabilidad de tener por un árbol que no lo he dicho si tiene un poco fáciles para la la probabilidad de tener por un árbol que es eso una la probabilidad de morir por un coche es esta, en la siguiente edad. Y la probabilidad de morir por cáncer de pie es esta. No voy a creer la probabilidad de morir por cáncer y por cáncer y en la enfermedad cardiovascular porque nos creemos y nos creemos y nos creemos. Qué ir razonable quitar los albes de los colegios. Son nuestros niños, son nuestros miedos, los propios. Ahí sale la cosa. Los niños practican mucho trabajo. Y si crea eso lo sé. Son los compactados, son las cortes línguas, son las cortes línguas, puestos para los línguas. Y se vayan, esta foto es un málaga, pero no es extraordinario. Es un málaga porque parece que hay algo que va a subir y no son miedas. Y este carácter que tiene aquí es un téngu para la naturaleza ciudad. Esto es de Austria. Esto es de España, en el que hay un gran mugs, pueden entrar alcohol que vivos y no son malas mismas. Son alcohol que vivos que son el mucho ecológico de los depredadores naturales. Si es por lo que tenemos, no hay que regarlos. Y además aquí hay bichitos que cuando hay una grada se temiendan esa grada. Por lo cual no tenemos los ácidos sanitarios. Esto es social. Esto es cambio. Esto no es abatido. Esto es correcto. Esto es la tendencia. Y si en un plan directo ponemos estas cosas, tenemos que tener esta información para poder defenderlo, porque si no creemos en ello, no vamos a llegar a ningún plan que no se ve. Alguien es tan grande. Estamos pasando aquí y ahí. Ahí visto este corte, tiene un plan directo en el que se ven unas pequeñas líneas de hierba entre el paliente. Y reduce la temperatura en torno a 6, 7 grados. Solo cae un poco de hierba entre el paliente. Nuestro científico de integrarlo nos abre ese incubamiento, porque ese es alto. Los bares, además, los abiertan en ese incubo ideal. A veces, generamos ornamentos que también son poco sostenibles. Esto es una ronda en el espacio libre, que quizás por lo que haya empezado hay que empezar por lo fácil, porque hay esos espacios abiertos. Las grandes amenizas, donde deberíamos caminar árboles de más de 12 metros y más de 8 metros. Esto, desde luego, ¿qué? El científico es un científico y se puede transformar a la llave. Esto es poco. Esto es mucho. Impuesto. El científico es un científico y es mucho más espectacular en vivo que los normos que yo he tenido en el fuego. Es una ronda en una ronda en una ronda en general, y ese estrago que ya en un momento está adquiriendo. El científico es un científico y los pocos, pocas situaciones que hay que hacer sobre él. Esto es un científico. Es muy importante, ¿sabes? Es decir, hambre cortados, descochados y plantados mal para que la gente no consiste porque hemos hecho un tratado. Esto es un tratado del rango. Se hambre cortados y eso no produce ningún beneficio. Así que eso es pre-tendido. No sé si te haría todo lo mismo. ¿Si eso es una persona? Pues... Esto es una bruciada. Como que se le pega a los pies. Confrontos, jacarandados. Ah, que desagradable. Y de espumas. Y en Hans al coche. Se lo pegó en el coche y bajamos a la sombra. Pero es todo claro. Ahora vamos a la sombra. En Hans al Dahl, que en Doemos, con la caída de la semilla, estaba haciendo un poco cansada. Y un reyes dijo... Esto va a ser el Snowy Spring. Entonces se han hecho un festival. Y con la caída de la semilla. De lo como... Ya ahora... Ahora van a dar 200.000 personas a ese festival de la primavera. Y se hacen los diánsitos. Turseras. Eh... Ser parto crítico. Se hacen salarios de libros. Han acochar la oportunidad. Nosotros no la vemos. En Marbella, que trae una foto. Es a la imprensa. En la que los chinos de ahí siguen haciendo fotos. A las flores de las tibuanas de Marbella. Sabéis la importancia económica que tiene eso. Tiene un cambio. Esto... Bueno... Se pongo mucho a la actividad. Igual es eso. Esa es una circulación. Hecha con un poco de... Con... Autocar. No. Con Autocar. De un plazo hecho. Esa es una plaza real. De un sitio que es así. Y lo hemos quedado saliendo. No sé si... Hay un par. No es que... Es así. Llegamos a puntos. A los extraordinarios. Eso es una... Una flor que se ve muy importante. Y fue... Consejeros por bien no habitar. A ver si iba a levantar el Maidin. No me recordaba. Es algo de... Roque no. Que es... Quizá uno de los primeros... Eh... Dibujantes de años. Y de años. Y es un poco etólogista. Y... Me viene reflejado. Claro. De años así. Todos dicen. Maidin. Mejorar el entorno. Mejorar nuestro entorno. Mejorar nuestro entorno. En el que vamos a vivir nosotros. Y a vivir nuestro entorno. De esas. ¡Ven! Me encantó este... 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 Encarter. Eh... En un barrio autario. En un barrio autario. No es eso. Porque vamos a estar hoy a cargo para nuestros amigos. Y para lo demás. Porque hábamos ni más. Es verdad. Es decir. Tenemos que creer en eso. Como proyecto de vida. Cuando... Hablo de un árbol de mares. De 12 metros. Y 8 metros. De depresión de vinos. De copa. Hablo de una herramienta de vida. No hablo de una... De un sentimiento hippie. y que ejerce un sábado algo de enojaditos, por lo menos hablo dinámico de la teoría, que impide muchas cosas. Por decir Juan Flores de la definición de la similitud urbana, y un antillector de Arbolago lo que intenta es tomar en esencia esto. Y no debe ser un documento, señor Aloncajo, es un documento que tiene que estar en vivo, que necesariamente es una universidad. Y que además hay que integrar dentro de la edad. Si veis esta definición de lo que es un hallazgo amarillo, la similitud urbana es practicada por las comunidades municipales. Servicios técnicos municipales y comerciales, privados, circunstancias municipales y servicios públicos. Formuladores de políticas ambientales, urbanistas, consultores, educadores, investigadores y activistas comunitarios. Es decir, todos, todos, todos somos parte de la implementación de un plan directo. Desde el Servicio Técnico Municipal, la parte turística, también el ciudadano. Porque cuando exigimos que piten el árbol, que ustedes leen en casa. O que fue de los árboles porque es invierto. O porque los querían cuidados. Estamos sufriendo errores de este tipo mundial. Es decir, que la verdad es que va a ser la de toda la provincia o que va a ser la de toda la provincia. Estamos diciendo esto. Esto es lo que acaba generar la ciudadanía porque quizá entiende que un árbol tu árbol es un árbol que se cuida. Y ¿sabéis lo que pasa ahora cuando nacemos a nosotros? Pues primero que expunemos cortes al aire. Se producen puniciones por coalización de unos crófagos que de cada lugar. Hay una misión brutal de alimentaciones. Esos chipones, cromones, etc. que hay aquí. Que de alguna manera es una multitudar que crece sobre un sueldo que es ese corte. Que es deficitario al mercado. La EVAS es el social de la estructura y la arquitectura. A EVAS aumenta el riesgo de la cultura. Por lo tanto, estoy obligado a actuar más sobre esos altos y avanzándose cada vez más. Porque tienen todas las actividades. Hay que decir que por supuesto no se venga y se puede ver la lucha y otras que va tanto. Pero esto es poco sustituente y hay más de cual importancia. Quizá la antigüedad será, porque ellos en mi caso se han sucedido el tiempo o no. Después de una posguerra. Una sociedad que limita del pueblo a las grandes ciudades. Y que lo que tiene es poder. ¿Quién es poder? Gente de campo. Pero es una historia que se ha entendido después. Ahora la gestión es otra. Esto, desde luego, que no va a ir a parar. Disculpad... Un problema no digo que no es que se ha entendido. Que no es que se ha entendido. Es no otro. No es que hay que decir. Que es que. Y no es que no es la gran culpa. Pero un... Mejor responsabilidad. Esto es el responsabilidad de todos. De todos. del que arranca la cosita, o del que manda la pantalla, o del que dice que las flores son mierda, o que no mientan los coches. Todos y cada uno de nosotros que interferimos en un árbol, todos somos responsables de ganar una de esas muertes. Vamos a ser una química marca. Esto de, bueno, que he dicho, no sé si sabéis, pero en Madrid estamos una chavada de 50 años. Esto trabajaba para todo el mundo. Estamos en octubre, 17. Hoy la van en un grado para 40 años. Ahora, cuando hable Pedro de la tecnología climática y del que se nos avecina, pues a lo mejor, pues todo es extremo. Y pensaremos más en la sombra. Bueno, ¿cómo empezamos con un gran director? Mira, empezamos con un inventario dinámico. Cuando hablo de un inventario dinámico, hablo de un inventario que necesite un inventario produccional en tiempo. ¿Habéis hablado con Carlos? Hay inventarios en multitud de ciudades españolas, que es una geoposición, es decir, un lugar. Y un nombre de latín. En Calles Arasta, 56. A Euskurs y Pocastán. Sí. Y tengo así 50 millones de años. ¿Qué es lo que hay para la costa? La absolutitud sería, ¿me puedes hacer algún análisis al insulto de la potencia española? Pues hoy en la España, 44 millones de habitantes. Hay que estudiar inventario. Tendrás que decir, hombres, mujeres, población activa, niños, ancianos, enfermos, no sé a quien quieras que estudie. No se me dice solo el país. Y no se puede estudiar nada. Pues esto es lo mismo. El inventario, el que sale siendo la base de calle, tiene manera de intentar variables. Nos proporciona mucha información para saber manejar, por ejemplo. Información tan importante como de efectos habituales que podamos entender y proporcionar formación para el solotólogo, por ejemplo. Tengo a ver esto. Cuando miramos las compartancias incluidas, que es un defecto en la unión. Bueno, pues si nuestro problema habitual es este, ese es el déficit de estructura que hemos detectado de masa de quinte, puedo entender que ha habido dos problemas. Uno, que la compra es de maratilla. Hemos comprado un nivel de nieve en una planta, nada. Y la otra es que mis operarios no han salido a detectarla. Porque cuando yo seco la deformación, detecto un defecto. Y lo digo. Entonces, esto se apete en un inventario. En un inventario se pueden aplicar un par de reglas que se aplican en él. Y este inventario de evolución. Porque lo tenemos que sentar. Y hay árboles que se plantan. Y hay árboles que se mueren. Y hay calle que llegó a plantación. Entonces el inventario de él es diferente del inventario de él. Y hay árboles que tenían un riesgo. Y yo he actuado sobre ese riesgo. Lo he minimizado. Y el inventario de él también. Porque ahora hay un cargo con el riesgo. ¿Sí? Entonces, un inventario en tanto lo va a provocar. Toda la herramienta que genera una gestión adecuada. Si no hay inventario no se puede hacer nada. Se puede hacer cosas que van. De esa manera. Entonces, gracias a todos. Bien. Un inventario lo genera una par de riesgo. Si no tengo un inventario. Le voy a venir una panificación. Por colores por el sorgho de la moda. De la manera que el verde no viene el riesgo. A marido un poco más, para el rato un poco más. Y el rojo un poco más. Cuando yo tengo un par de riesgo. Acabo de generar. Acabo de recuperar. El trabajo de la plantilla de conejo. Realmente ya es formada por jugadores modificados. Más o menos, para que sepáis, la formación que tiene un jugador modificado, que está a formar parte del consejo europeo, son unos dos años de formación de 18.000 metros. Un jugador es un profesional. No le ha sido quien te manda en el exacto. De lo mismo jugador. Un jugador es un tío que sabe ejecutar una gestión determinada debido a algo que puede ser justificado de forma correcta. Es decir, yo tengo una rama que me refiere en un edificio y puedo hacer un porte correcto, no sé si es una respuesta tan exacta para ejecutar esta rama que me vuelve a emerger y hacer una rama silenciada. Y ese porte tiene una lucha determinada. Diferente a la rama de arriba y diferente a la rama de arriba. Genera un problema de riesgo que voy a ir cambiando. ¿Por qué? Porque a la vez que uno decide el inventario y empieza a detectar riesgo, empieza a actuar sobre él. Esto significa que el inventario no acaba el don de esa rama. Con lo cual, como he dicho antes, el inventario del inventario de la saga que hay en el inventario. Porque ya tendré el negocio. ¿Sí? Esto es reconocido y se dimensiona. Igual en el futuro yo inicialmente tengo que decir que, oye, por todo lo que se puede usar la cantidad de dinero que me permita contratar una cuadrita más o dos cuadrillas más para meter o minimizar el riesgo hasta niveles expectables. Pero sí que no se lo tiene. Estaba haciendo un inventario en una ciudad que se estimaba la población en torno a la 40 o 50.000 ejemplares. Hay más de 200.000. He hecho campos de golf que tenían una aparición de 1.000 más o menos. Y eran 3.000. Y en general la gente no sabe lo que tiene. Hace un punto de una reunión por el alcance de mi pueblo y me decía, ah, solo creo que tenemos, pues, 10.000. Y me decía, uuuh, o dos. Y hablábamos antes. Y nadie tiene una población sana de gente de mi hija porque no me vas a preparar desde 5.000. Vale. 5.000. 50.000. O 7.000. ¿Sí? Eso salió como mi España. Y esto no se puede trabajar así. Pues imaginais que fueran los gestores de la tienda y yo fueramos en el bañado. Y... Me dijeron, sobre todo, ¿cuántas camisetas tenemos? Y le dije un pedido. Y le dije un pedido. Y le dije un pedido. Coño, me he mirado las veces. Nada, me he inventado las cosas y cosas así. O compráis camisetas. De chico, de chica, de talla, así. Loco. Y esto no es. La gestión de una población, generalmente, debe estar reafirmada. Porque tenemos el control de esta situación. Y para saber donde quiero, quiero saber lo que tengo y quiero. Bien. Porque, por ahí los trabajos de gran riesgo y de gran riesgo. Además, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una serie de datos para analizarlos. Si no los analizo, pues no sé que hay nada. Entonces, tú puedes hacer un análisis cuantitativo que lo vamos a hacer porcentajes que tienen de especies, porcentajes de cultura vegetal, cuáles son las otras más definidas. Incluso poder relacionarlos con un número de enfermos en las más definidas. A ver si existe una relación con las enfermedades, por ejemplo, de hormonales. El número de la preocupación es el número de canones de flores. Esto me va a proporcionar información sobre cuanta masa que lo voy a pasar. Y, por ejemplo, aplicar las especies aplicando ecologías climáticas. Y la regla de San Ramón, yo puedo saber. La regla de San Ramón te dice que genera un porcentaje determinado de generos familiares. O sea, para que si entra una planta, no me debase a la reducción. Como ocurrió en Madrid, si lo recordáis, por los otros. Si te entró un hongo, pues dejo con ahí mismo llegar a la base de pedagogos. Entonces, si no aplicar, aplicar es el tipo que te conduce a los frontajes de diferentes grupos. Con lo cual, fijaos en un cuadro de computadora. ¿Como el hijo de las especies? Si no es eso. Bien. ¿Qué es lo que dice? Corregando las coberturas. ¿Hacia donde tiene que entender la regla? Aplicar la regla de 300-900, es una regla que se da mucho a la altura. Significa, tres árboles desde tu vivienda. En fin, un vecino tiene que tener tres árboles desde su vivienda. Tres árboles son doce metros y ocho. Al menos, los dos lados. Si ves para altos, no va. Para altos, no vienes. Tres, veinte por ciento de cobertura vegetal en tu marco, perdón. Y no más de 300 metros a una zona de menos. Esto es la regla de 300-300, si estáis viendo, cómo lo hacéis. Podéis pensar en un veinte por ciento de cobertura vegetal. Un veinte por ciento sobre la superficie humana. No vale, lo que dios mal no se lo se puede. Aquí no lo puedes. Vale, pero no vale decir. Yo digo, bueno, no tengo la superficie de la regla, ¿sabes? Sube que se explota todo lo que había de la regla. Pero, simplemente, no se puede vivir. Bajo, no hay un calor que flipas. O sea, eso del confort técnico, si quieres lo viste, vas a ver. O, el 40% que propone gusta. Son diferentes propuestas. Pero para mí, mira, son porcentajes. Tienes que saber lo que tienes. Cuánto hay, ¿debo centajas de corte en el puntal? La pregunta tiene un 1% Aquí hay un 0. O un metro. Un nivel. Es como voy a hacer un estudio, si no se lo tengo. Bien, esto tiene que ver más con la planificación de la pasta, que puedo hacer para que cumplanificaciones. Además, si tengo un inventario, debería hacer un estudio cualitativo. Incluso, si uno no se ha dado, que es el estado de la relación, los valores habituales, lo que tiene que ver, y las hay, cuáles son los objetivos, ¿sí? Y, a partir de ahí, puedo empezar sobre las pruebas a través de la fortación, tanto los dinámicos como los técnicos. ¿sí? Bien. Eso va a tener un inventario de la gestión. Pradas, es un inventario como los dinámicos, tienen que estar sujetas a la visión de la vida, como los sábados, los antiguos, y le pasan cosas. ¿Sabéis lo que pasa cuando...? Un inventario. Tú... Entiendo. Un inventario. Un inventario. Para. ¿Sabéis como se ha estado en la micrófona? Así. Y ya está. en los primeros 80, 90 centímetros de suelo que es donde está el oxígeno y entonces ayuda a la cantidad esto de... hay un apijón, hay un rejo, una de aquí modal pero esto es mentira, esto es mentira esto solo existe en aulas que proceden desde el interior ¿cómo es que el interior lleva aquí? pues adelante esta raíz es... cuando arrancáis una hoja que acaba de salir que tiene una raíz que caís así, eso es hora de verlo y suele durar en una de las especies años años que no va a coger la rueda de un barro es parecido entonces si hay este árbol, la hacéis así ¿ustedes no saben lo que es? ¿sabéis lo que es? ¿sabéis lo que es? ¿sabéis lo que es? que se muestra si cortáis esto si cortáis esto se realiza ¿sabéis lo que es? que se muestra y es que los ojos tienen mucho riesgo si esto si esto tiene mucho riesgo además le quito la copa y dejo una ropa así y luego dejo esto tengo un montón de problemas asociados a estas condiciones al final no tengo la rueda de 12 metros ni tengo la rueda de 12 metros ni tengo la rueda de 12 metros de 30 metros de copa puede jugar unos días tarde y tengo una ropa conotada más esto es un pososcente entonces este inventario a través del estudio del histórico de las rutas mostrarles las televisivas de periódicas me proporciona información sobre ¿Cómo gestionar mi algo? Porque tengo árboles nuevos, que se van a gestionar de manera determinada. Tengo, lo digamos, el alumnado heredado, que es una alumnina, y se van a gestionar de manera determinada. Pero no lo he eliminado, porque si yo elimino, estos porcentajes de cobertura ya no son estos, son menos. Entonces, si yo elimino, si hago heredado, voy a dejar mi ciudad echar un solar. Por lo cual, el confort técnico ese que queremos conseguir, lo reducimos significativamente. Entonces, por lo largo del heredado hay que ser unimosos, hay que ser sensibles, hay que cuidarlo con cariño. Porque es muy difícil de gestionar, pero además estoy obligado a mantenerlo hasta que regrese la información. Y luego tenemos un alumnado viejo, que simula, que tiene mucha importancia. bien con la biodiversidad o bien con la curable. Porque haceis hoy ya, porque ya tenéis ahora es una educación. Por lo que os refiero a Th aujourd' cobrar, o entrad a la de la ciencia . ¿Yo estoy aquí, pero no estoy aquí. ¡No estoy aquí, pero no estoy aquí! No estoy aquí. ¡No estoy aquí! 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 Bueno, voy a denominarlo un poco. Vale. Y para todo, en diferentes categorías que tenemos es que estamos sucesos a revisar de una forma más sobrevivienda dependiendo de su categoría. Como decían que quizás es importante, no es importante. Por ejemplo, que sube una fractura hace años o el draco. Ese error es dar sucesos a revisión siempre. Porque, como somos viejitos, estamos obligados a hacer pregóstico de importancia social y histórica como algo. ¿Sí? Yo no voy a revisar ese error con el mismo ímpetu que un error que acabo de plantar. Lo que se trata de la humanidad es saber que cuando se me insta more en uno, dos, tres años tendré que empezar a hacer toda la información y a un segundo me está inundido. O sea, pues que algo, bueno, nuestro motor debe revisar las otras veces. Si vamos a cortar seis meses, se ha sucedido una fractura en el mercado. y de alguna manera pasa con la realidad. Además, un cúm, un cúm, un cúm, un cúm, un cúm, un cúm, un cúm. Es muy importante seguir el historico de tu casa. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir cosas, medidas al cambio climático, medidas al efecto de isla de calor humana, que es una locura, medidas al aumento de noches cálidas y tropicales, medidas al aumento de las temperaturas, a la radiación de los vientos. El cambio de sanidad hace que los frutos se muevan a una manera y se quedan en un nivel de directo donde tendrán la salida, porque al final ellos son frutos como el agua. Y si cambian, su densidad cambia, su forma de comportarse. Y algo que a gente no refiere a las cares de viento, ahora pueden ser refuerzos. Entonces, yo estoy obligado, dentro de este inventario, tirando a registrar esas cosas y a comprenderlas. Porque cuando tenga idea de qué es lo que está ocurriendo, podría actuar. ¿Sí? Mientras nunca. Bien. Bien. No es todo amigo lo oí, pero bueno. De manera que eso explica que es un poco los grupos en los que se dividen en los diferentes directos. O sea, de tono o de tono. O de tono. Y esta como que se trata el momento de hacer que van a ir a la palabra de Dios. Por lo cual, al final, todo saca a la palabra. Si no tengo un tallo. No tengo un tallo. No tengo un tallo. No. No. No tengo un tallo. No tengo un tallo. Debe ser un traje de 8 años y para ello debemos conocer qué es lo que tenéis. Esto va a hacer que varíe en forma de elegir las especies que hay allá en donde se encuentran. Porque a lo mejor hay diferentes especies que se comportan de una manera que puede ser la que a mí no me interesa por la gran cuestión. Por ejemplo, de manera que se están cumpliendo elicinas de una forma que no comprometemos. Estar soltando gravas enteras de la desacierta. Estamos acá con un proyecto de investigación para detectar algo que seguro que se nos pasa a nosotros. Porque si muchos entornan a eso, es un tema de aireo, es un tema de alteraciones de hongos. Pero bueno, hay que entender lo que pasa para poder actuar, si no, no tiene sentido. Esa diapositiva y por su término es cómo se ha acumulado. Esta primera parte es, todavía explica la pregunta de por qué se hace un inventario y cómo influye un inventario en nuestra gestión al mundo. Ahora, la siguiente parte, ya se continúa a través del inventario. ¿Para qué es lo que dice? Yo voy a decir, pues fíjate, quiero tener un 70% de cobertura vegetal. Es decir, como Forra en Estados Unidos, 70% de cobertura vegetal. Es decir, son casas que viven dentro de Bosco. Pues para tener dentro de cobertura vegetal tendrías que invertir no sé cuántos millones de euros. O sea, que dirías, uff, de la verdad que hace un 20 años, tengo. Pues tengo que saber hacia dónde voy. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, ¿por qué quiero eso? ¿Con quién interventar esa cobertura? ¿La posibilidad, la salud, la bienestar, la sostenibilidad? Y para ello, debemos saber, de forma general, la gente debe usar el proyecto. Lo habitual es que todo el mundo se dé acuerdo, porque todo el mundo quiere mejorar. Esto es lo habitual. Pero cuando lo veo en los proyectos sociales, hablo de asociaciones de vecinos, asociaciones ecologistas, los vecinos, los políticos, dentro de los políticos, o dentro del interés o dentro del interés o dentro del interés o municipal, la parte de participantes y la parte de urbanismo, porque tienen que retomar si no esto no funciona. O sea, una gran parte de los problemas que tenemos en las ciudades se debe a que no se haga mejor subir. Todos los suelos están hipercompactados. Si están hipercompactados, ustedes han oído un sistema radicular. No existe, porque la radicción no puede improvisar nada. Y, además, no hay oxígeno. Metemoslo en un procto 38. Esto es un procto 38. De hecho, es una forma de compactar. Una medición de la vida. Eso es una locura. No enseñamos los estructurales, los técnicos, ni suelos permeables para captar agua, para intentarlo gaseoso. Hacemos todo bastante mal. Entonces, es casi un milagro de generar el gobierno que se hace, ¿eh? Por lo cual, estamos hablando... O sea, cuando se hablaba de la gente, de la gente, de la gente, o sea, ahí no hay que quitar un árbol viejo chico. Perder 30 años. Por eso se lo entiende. Porque hasta que tenga algo así. Va a ser 30 años. Nosotros no lo vamos a dar. Pero estamos obligados a dejar un legado difícil, pero no. Todos tenemos la tabla. Y dentro de la administración, como decía, urbanismo, 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 si no, pues todo. Funciona bien. Ahora, ¿dónde y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? O sea, no es un gran director inicialmente de un gran gestor. Porque cuando yo lo hago un gran director, lo hago en base a un inventario. Si he hecho el inventario, he hecho el mapa de riesgos, estoy obligado a actuar. Porque ya está realizado, y ya ha clasificado parte de la norma. Porque si he detectado, que hay un inventario que tiene un riesgo, tengo que empezar a actuar. Sí. Con lo cual, en general, hay que intentar directos de una gestora de la norma. Por esa razón, ya hemos empezado los cursos de hacer. Porque, ¿cómo voy a actuar con sus otros árboles si a un par de morazo no hace la norma? O se puede dejar. ¿Sí? Bien. El plan directorio, en sí, es un diario. Sienta la base, las directrices de quién lo le vamos a hacer, cómo y cuándo lo vamos a llegar a eso. Y además, tenemos estudios específicos, como este consejo de tecnología que manda, ya nos explica la leyenda. Y el plan gestor establece esa idea de gestión. ¿Cómo? Pues a través de las situaciones, de las plantaciones, de la coda, del riesgo que se genera, de quién va a gestionar ese tiempo, de la formación. Formación de técnicos, de años, formación de ciudadanía. Bueno. En definitiva, eh... todo, al director se hace de alguna manera, por eso es un documento tan difícil de generar. ¿Sí? Cuando consigamos todo eso, la única forma que tenemos de eliminarlo, y de que se funda, por eso es un documento tan mejor, es integrarlo. para la danza, en el pg ou, o pg ou, como lo hagáis, profilemos, ou, tenga, sea esa misma, que nos andase en donde. Si esto, no lo hacemos, la director. No vale. El pg ou, el pg ou, trata, de establecer, una buena goleda. La goleda es una herramienta de vida, y eso supone, evitar muertes de maturas. Y cuando las muertes de maturas son tan bien cercanas, lo llevamos bastante. He dicho cuantos muertes, en torno a 4 o 6 muertes, por acolado en España. Esos chavales, o esos padres, de la chavala de 52 años que ha muerto, ¿a quién le pide responsabilidades? Si hubiera estado ahora, un parasoma de un lugar, de un árbol en un petiro, que le hubiera muertido un golpe de edad. Pues, 2.000 muertos en torreses, frente a 4 muertos en torreses, en toda la historia, y todo esto, hay que, a la hora de hablar del turístico, de acolado. Y sobre todo, a la hora de leer artículos en el periódico, que son aterradoras. Si luego sobra tiempo, os pondré un artículo de un periódico importante, nacional, que dice, titular, Madrid, la ciudad de los árboles asesinos. Yo creo que había un técnico 91, que decía, vamos a tener en cuenta, que en Madrid murió, un chaval no fue, hace, 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 acuérdate, acuérdate, que murió alguien desde el periódico, que en 200 años de historia, 20.000 árboles se ha generado, por nosotros, va, va, en dos años, la ciudad de los árboles asesinos. sabía que se planteó, desmoxar todo el periódico, entonces, se planteó desmoxar todo el periódico. No sé, se planteó desmoxar todo el periódico, por artículos epidemiológicos. Bueno, por eso termino, con el periódico, y después de esta parada, serie de 5.000 minutillos, que, de alguna manera, se desglosa, todos los equipos que se deben realizar, en torno a la provincia. En base a, uno, dos, tres, cuatro, cinco criterios, organización, gestión, formación, información, y comunicación. En base a, esto, es una herramienta de selección, y, en la que, hablo de, crípticos, juntas globalicas, de investigación de los bloques, ciudadanías, oficienes, de finales ecologistas, colegios, charlas en pandillas, preparación de profesorado, a nivel polémico, con la tendencia, con la tendencia, con la tendencia, con la tendencia, sin todos, pero lo conseguimos. Nuestro plan de negocio será, una, y no funciona. Y si no funciona, no funciona, no funciona, no funciona. Esto es, esencial. Esencial. Y desde luego, queremos ser librosos con la información. Debemos ser librosos y decir la verdad. Es decir, cuando uno se acuerda por riesgo, como, puede ser esta manera de nada, si tendréis aquí, está muy curioso. ¿Por qué? Porque, es muy difícil, o sea, es muy fácil, es claro. Se quita a todos. ¿Por qué? 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 Nos demostramos todos. Así lo hospitamos. O planteáis, muertos por edificios, sustentuosos, o por promesas. Ahí tenéis un muerto seguro que es obvio. ¿Qué es? Con un accidente de trafico. Patiretes, porque, en Europa, se lo presentaban.. En el primer fin, no me muerto, se despedia para el 2025. El patiretes. Ahí va a patiretes, ¿no? No es todo, hay que saber lo que es que se ve en el río. Entonces, esta balanza tiene que ser dos kilómetros de la mía. Y los beneficios de los espíritus que aportan a un lado son tan sublimes, son tan extraordinarios, que no tienen capacidad, no tienen capacidad de pensar. Y si se hace que aportan casi, ¿cuántos conocéis que aportan a un lado? Bueno, mi corazón tiene que hacer con el cáncer. Pues que sepáis que hay un montón de pensadas sin partida por el trabajo. Y cada vez que hagas la pregunta, claro siempre, nunca nadie ha levantado la mano. Hay gente que dice, yo una vez, una vez, vi a uno que casi. Eso es gestión de riesgo. Pues todo es magnífica, como se ha puesto antes. Pero es más fácil de decir que tiene una variedad de riesgos. Vale. Gracias. 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 Gracias.